¿Desde dónde te encuentras tú? Específicamente, ¿en qué parte te encuentras tú? Estoy en Puerto Príncipe, en el centro de la ciudad de Puerto Príncipe. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tú vives en las calles? Hay gente que sale a las calles. ¿Cómo es la vida cotidiana? Para después centrarnos en algunos temas en particular. Sí, la vida cotidiana me parece muy bien este tema. Hay una situación muy preocupante en términos de violencia porque la gente de muchos barrios tienen miedo a salir en las calles. Pero sí, hay gente que sale porque la mayoría de la población de Puerto Príncipe tiene que salir cada día para sobrevivir. Porque no hay un sistema de ayuda a familias con poco ingreso. Entonces, las personas tienen que salir, sobre todo las mujeres, muchas mujeres que viven con niñas y niños y que tienen que luchar para cuidar, para criar a los niños. Entonces, los pobres, las personas que viven en la miseria, la pobreza, tienen que salir cada día para sobrevivir. Entonces, hay gente que no salen de su casa porque ya no pueden seguir viviendo en su casa por causa de la violencia de los pandilleros. Están viviendo en los campamentos, son liceos, son escuelas, son instituciones públicas transformadas en campamentos por la gente. Y esa gente también tiene que salir para buscar cosas y criar a sus niños y reproducirse como ser humano. Y esta es la situación de una categoría, la categoría más grande de la población. Hay otras personas que viven en, personas de la burguesía, podríamos decir, que están escapando de esta violencia. Y que pueden pagar un helicóptero desde República Dominicana, pagan hasta 15 mil dólares para irse a República Dominicana. La fuga es una fuga, la fuga de la gente pobre, que sí tienen que salir de sus barrios por causa de la violencia y que toman refugio en una escuela, en un ministerio público. Y hay otra gente que es la gente rica, que sí puede pagar, también toma la fuga, pero para irse a República Dominicana o que traslada por República Dominicana para irse a Estados Unidos o a Canadá. Y, bueno, tenemos como dos ejes opuestos. Por una parte, la gente pobre y por otra, la gente rica. Dentro de esto, personas como yo o como otras personas, colegas de la universidad, estamos, vivimos en este miedo. El miedo de saber, no sabemos cuándo vas a llegar a nuestro barrio, no sabemos qué va a pasar, porque no hay ayuda. Ayuda por fuerza, por las autoridades para saber si algo sucede, entonces qué va a pasar. Así, así vivimos. En ese sentido, Luis, o sea, tú, ¿cómo haces para mantener tu vida cotidiana de trabajo, de ir a comprar algo, algún lugar para la alimentación cotidiana? Digo, ¿cómo es en ese sentido tu día? Porque tú dices, hay una burguesía que tiene hasta un helicóptero a disposición para poder salir de las situaciones de violencia. Pero después están todo el resto de la población, que no solo no tiene helicóptero, sino que todos los días está luchando en la cotidiana. ¿Cómo es tu vida, digo, como investigador, como sociólogo, como pensador también de la sociedad? Hay dos maneras de salir de mi casa. Yo puedo salir, si llamo a uno a una motocicleta para salir, viene por mí. O si puedo salir con el coche, sí, salgo por el coche cuando hay gasolina, porque a menudo no hay gasolina. Y en los supermercados no hay muchos, hay más o menos dos en el centro de la ciudad que siguen funcionando todavía. Y, pero yo voy muy a menudo en mercados públicos, mercados populares, donde hay personas que salen para venir a vender sus productos. Es el tren de la vida cotidiana mía y el tren de la vida cotidiana de muchas personas que viven así. Pero siempre con este miedo, porque uno no sale, si hay lo que va a pasar cuando uno está en la calle. Pero como profesor, para trabajar, mira, la facultad de etnología donde trabajo como profesor, investigador, lo que está cerrado, porque no puede funcionar, está en el centro de la violencia. Los pandilleros ya están muy cerca de las ruinas del Palacio Nacional. Entonces, es una institución cerrada. Pero lo que hago con mis estudiantes es que doy clases por internet. Y así, para las consultas, para las clases, entonces todo se hace. Cuando la red funciona, sí, damos clases así. En ese sentido, Luis, vemos un nivel de violencia en aumento. Tú nos dirás qué es lo que sucedió en el último mes. Pero, ¿cuánto de ese aumento en los niveles de violencia tiene que ver con estas nuevas dinámicas de pandillas? ¿Son nuevas estas dinámicas? ¿Son situaciones de pandillas que ya existían en el pasado? ¿Cómo se fue armando esta lógica de pandillas y de privatización de la seguridad, por llamarlo de alguna manera, que parece existir en Haití? La dinámica de los pandilleros en Haití es que los pandilleros tienen una historia, digamos, muy particular en Haití. Siempre había unos nexos, unos lazos entre pandilleros y políticos en Haití. Pero lo que tuvimos desde hace como 15 a 20 años nos da una particularidad del funcionamiento de las bandas en Haití. No es como en El Salvador o como en Guatemala o Honduras, no. Porque aquí, incluso, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a unos expertos que produjeron un informe donde dicen cosas que ya sabíamos, como políticos que sí ayudaban a la formación de bandas, como el expresidente Martelly, que sí participó en la formación de unas bandas para defender su poder y también en la perspectiva de realización de elecciones. ¿Por qué este tema de elecciones? Porque en los barrios, en los barrios donde hay mucha gente, muchos votantes, cuando un político corrupto tiene lazos, relaciones con bandas, entonces en el día de las elecciones este político puede controlar, porque los delincuentes pueden llenar, como se dice, donde se guardan los votos. Entonces, puede llenar los votos a favor de este político. En este sentido, políticos corruptos buscan siempre mantener, construir lazos de manipulación con jóvenes que volvieron como delincuentes. En este sentido, sí es una historia muy particular. Pero hay también, por una parte tenemos a políticos, por otra parte tenemos también a miembros de la burguesía que sí desarrollan también lazos con las bandas. ¿Por qué? Para proteger sus inversiones. ¿Por qué? Y también para, como se dice, para luchar en contra de otros inversores o otros miembros de la burguesía. Entonces, hay unas personas que sí desarrollan lazos con bandas. Y hay nombres. Hay nombres. El informe de Naciones Unidas citó nombres de algunos miembros de la burguesía haitiana que sí han desarrollado lazos con bandas para proteger sus inversiones y también para atacar a otra, en manera de competición, para atacar a otros miembros. Pero lo que tenemos, estamos asistiendo a algo muy particular ahora. Es que las bandas están desarrollando un discurso político. Un discurso político como para transformarse en una fuerza política. Pero sabemos que no es posible. Sabemos que detrás de todo eso hay manos. Tal vez manos del imperio para manipular a esa gente. Para hacer, creer que constituyen una amenaza y que pueden, bueno, volverse como revolucionarios. Tienen un discurso revolucionario para decir que vamos a cambiar el sistema. Tenemos a un sistema de desigualdades muy grave. Y que ahora hay gente de la burguesía, hay gente de lo político, hay gente en el campo político que nos dieron armas y ahora vamos a retornar estas armas contra ellos. Pero sabemos que es un discurso contradictorio, es un discurso falso. Porque en la práctica lo que hacen esa gente es robar, es matar, incluso es cerrar a escuelas públicas, a hospitales, es impedir el funcionamiento del aeropuerto, de un puerto, todo eso. Y también es hacer más daño a gente de la clase popular. Entonces eso no tiene nada que ver con una revolución, eso no tiene nada que ver con una lucha en contra del imperio. Y además, son unas personas, las personas de las bandas, que quieren hablar, vivir como los gringos. Entonces, en su manera de hablar, en su manera de vestirse, y en su discurso, es que es como una reproducción del discurso de la gente que vive en Estados Unidos y quieren mostrarse como gente que vive en un lujo. Entonces, nada que ver con una revolución. El discurso que quiere hacer pasar a esa gente como si fueran revolucionarios no lo son. Son delincuentes, son gente de bandas que hacen daño a la población. Luis, en este camino de lo que tú dices, te preguntaba por los medios de comunicación. ¿Cómo te enteras de las noticias? ¿Hay diarios? ¿Hay radios? Sí, siguen funcionando los medios de comunicación. No hubo ataques en contra de las radios, la televisión, todavía no. Uno puede escuchar informaciones por la radio o por la televisión, porque sí, siguen funcionando. Y también hay las redes sociales que sí dan informaciones también por lo que está pasando en los barrios. Y hay medios de comunicación que sí siguen funcionando. Casi todos los medios de comunicación siguen funcionando. Los bandieros no atacaron a los medios de comunicación. Todavía sí funciona. ¿Quién está al mando del poder hoy en Haití? Yo, tenemos un poder, un primer ministro interino, que es el ministro de las finanzas, Pierre-Michel Patrick Boisvert. Es miembro del gobierno de Ariel Henry, que sí, todavía vive en Estados Unidos. No sabemos si sigue en Puerto Rico o en California, pero no está en Haití, está en Estados Unidos. Miembros de su gobierno están, la mayoría está en Haití, y el puesto de Ariel Henry está ocupado por un primer ministro interino, otro interino, porque el otro fue también un gobierno de facto. Y sigue Pierre-Michel Patrick Boisvert, es el que está ocupando el puesto de primer ministro ahora. Y no sabemos lo que está, lo que está controlando, lo que está haciendo, pero está en un puesto. Y te hacía una segunda pregunta. ¿Cómo es la salida a la crisis? ¿Cómo es la salida de la crisis, Luis? La salida de la crisis, sí. Entonces, para salir de esta crisis hay, como digamos, yo tengo tres hipótesis, pero hay dos que no son tan hipótesis, sino unos hechos. Un hecho es que hay un grupo que tiene, parece, buenas relaciones con las bandas, que hizo una propuesta de salida de la crisis, y esa propuesta dice que vamos a tener a un gobierno con tres personas, que un expreso por tráfico de droga, que es Giffy, que sería presidente interino, provisional, y un miembro de la Corte de Justicia en Haití, y otra persona que vendría de la sociedad civil. Esta es una propuesta de salida de la crisis. Esta propuesta fue hecha por políticos que parecen muy cerca de las bandas, porque incluso Giffy Lipp dijo que accede al poder, que va a perdonar a todos los delincuentes, a todas las bandas de sus crímenes. O sea, tiene muy buenas relaciones con ellos. Este es un hecho. La otra vía de salida de la crisis es la propuesta de la, entre comillas, comunidad internacional, y se sirven de CARICOM, que es una plataforma de representantes de gobierno del Caribe. Entonces, Haití es miembro de CARICOM, República Dominicana, Costa Rica, etc. Entonces, Diana, Costa Rica no tanto, pero, ni me acuerdo. Esta propuesta es una propuesta con siete personas, y ahora creo que, y con dos observadores, y son nueve, que este consejo tendría que elegir, tenía que elegir anoche a un presidente, que se llama el Consejo Presidencial de Transición, el CPT, y sería compuesto con representantes de partidos políticos, miembros de la burguesía, y miembros de la sociedad civil, etc. Y todavía este consejo no tiene, los nombres están, pero no hay presidente de este consejo, y este consejo que tiene que elegir a un primer ministro, todavía esto no se hace. Es una propuesta de afuera. La primera propuesta fue una propuesta de adentro, y entonces el consejo con Guy Philippe, y el otro, el consejo con la comunidad internacional, propuesta de afuera. Pero una hipótesis, según mi punto de vista, porque incluso la propuesta con Guy Philippe, y la propuesta con la comunidad internacional, ambas propuestas no hacen caso de la situación de la población, no hacen caso de la soberanía nacional, y yo creo que no son propuestas que van a realmente llegar a una mejoración de la situación ahora, como es ahora. Y para mí, yo pienso que una salida de esta crisis sería una salida con la población, que tendría que entrar en un proceso de reivindicación populares, y una propuesta que tenía que tener como raíces los intereses de los haitianos, de las haitianas, pero me parece que estamos muy lejos de esta propuesta, de esta salida, porque casaron a miles y miles de familias, de personas en los barrios. Y hay mucha gente con el programa de Biden que dejaron a Haití, hay muchos profesionales también que dejaron a Haití para irse a Canadá o a Estados Unidos. Y hay muchas personas que no pueden reunirse realmente para planear y ver cómo vamos a enfrentar este sistema. Entonces, por eso creo que estamos en un laberinto y que es una construcción desde afuera, una construcción del imperialismo occidental y con Canadá, con Estados Unidos, con Francia, y con Alemania, con España, que forman un grupo en Haití que se llama Co-Grupa y que decide quién va a ser presidente, primer ministro, diputado, senador, todo eso, que es un centro de poder, un centro de poder internacional que controla, que manipula y que desinforma. Entonces, yo creo que y también tiene sus ventajas. Las ventajas de este sistema es que han planeado una migración, han planeado el desplazamiento de familias, de personas, de los barrios, un miedo, un miedo muy fuerte en todos los corazones, en todas las familias, uno tiene mucho miedo por su vida, por su reproducción. Entonces, participar en un proceso de toma de conciencia, de concientización de la gente para un sublezamiento popular, me parece que es algo por este momento muy difícil y desde mi punto de vista sería la mejor puerta de salida. Luis, agradecerte enormemente por esta charla. Las dificultades técnicas no han sido un problema a la hora de poder entender lo que nos dices. Gracias por ayudarnos a reflexionar. Gracias por ayudarnos a estar un poquito más cerca de Haití. Nuestros corazones están con ustedes entendiendo que van a encontrar ustedes la mejor salida posible a esta situación de crisis. Gracias por este encuentro y ojalá nos volvamos a encontrar presencial o virtualmente con las situaciones un poco más tranquilas. Un abrazo grande, Luis, gracias. Muchas gracias, Gustavo, fue un placer. Luis Ilionor, sociólogo, miembro del grupo de investigación sobre vivienda popular e inclusión social de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo de Quito, Ecuador, colaboró con los miembros del grupo de trabajo de Claxo sobre políticas educativas y desigualdades en América Latina de Claxo. La verdad, un testimonio muy potente, muy claro, primero sobre la vida cotidiana, pero también sobre las posibilidades de salida a esta crisis. Bueno, seguimos con este programa especial de InfoClaxo en el marco de hablar de Haití, de hablar de desigualdades, de hablar de Latinoamérica y de poder entender qué es lo que sucede hoy en el querido país de Haití. Separamos y ya volvemos.